10 consejos para que tu perro deje de ladrar mucho En todo sobre el perro sabemos que tener un perro no es tarea fácil Y si has dado click en este video es porque muy probablemente tu mejor amigo peludo está ladrando mucho Entiendo tu preocupación, los ladridos son la forma en que los perros se comunican Pero un ladrido excesivo puede ser problemático, tanto para ti como para tus vecinos Hoy te enseño 10 pasos para que soluciones esta situación Siéntete y toma nota Paso 1 Identifica la causa Lo primero es entender por qué tu perro está ladrando en exceso Puede ser que esté aburrido, ansioso, asustado, territorial o puede ser que está respondiendo A estímulos externos como ruidos o la presencia de otros animales Solo si conoces la causa podrás atacarla Paso 2 Ahora escucha Si tu perro está aburrido, una solución es proporcionar suficiente ejercicio y estimulación mental Asegúrate de que tu perro esté recibiendo suficiente ejercicio físico y mental Los paseos, el juego interactivo y los juguetes de rompecabezas pueden mantenerlo ocupado y reducir su necesidad de ladrar Si tu perro está ansioso, puedes optar por un entrenamiento de obediencia Enseñale comandos básicos como silencio o quieto Esto puede ser útil para controlar sus ladridos Refuerza el comportamiento deseado con recompensas cuando se calme y deje de ladrar Pero si tu perro ladra por ansiedad o miedo, puedes realizar un entrenamiento de desensibilización Trabaja con un entrenador para exponerlo gradualmente a los desencadenantes de sus ladridos de manera controlada Ayudándolo a sentirse más cómodo y menos propenso a ladrar Si el caso es que tu perro ladra en respuesta a estímulos externos como personas o animales que pasan por la casa Considera bloquear su vista o reducir su exposición a estas distracciones De esta manera evitarás su sobreestimulación y se volverá un perro más tranquilo Y espera, ten cuidado de que la sobreestimulación no la esté recibiendo dentro de la casa Por jugar mucho con él o gritarle, lanzarle cosas, entre otras Paso número 3. Mantén una rutina constante Todos los perros, sean de la raza que sean, se sienten más seguros cuando tienen una rutina establecida Por eso debes asegurarte de que tu perro tenga horarios regulares para la comida, el ejercicio y el tiempo de juego Esto influirá muchísimo en sus ladridos aunque no lo creas Paso número 4. Considera la socialización Una socialización adecuada desde una edad temprana puede ayudar a que tu perro se sienta más seguro en diversas situaciones Y por lo tanto reducir los ladridos basados en el miedo, la ansiedad, la sobreestimulación y la territorialidad Paso número 5. Evita el castigo Es importante recordar que castigar o regañar a tu perro por ladrar excesivamente puede empeorar el problema y aumentar su ansiedad Para ellos, ladrar es algo natural y regañarlo no servirá de nada, en cambio empeorará las cosas En lugar de esto, enfócate en recompensar el comportamiento deseado y en brindar alternativas positivas Pero ojo, asegúrate de no recompensar inadvertidamente los ladridos de tu perro Por ejemplo, si tu perro ladra para obtener atención y tú respondes dándole un juguete, comidita o brincando con él Estás reforzando su comportamiento porque pensará que está encontrando un beneficio al ladrar Paso número 6. Ignóralo Si ninguno de los pasos anteriores ha funcionado, debes comenzar a ignorarlo cuando ladre Esto requerirá de mucha paciencia y mucho más al principio Porque cuando lo ignores, sus ladridos se intensificarán Pero debes mantenerte firme y poco a poco los ladridos irán disminuyendo Cuando tu peludo esté en estado de calma, debes tomarlo en cuenta más que nunca Acariciarlo y darle recompensas para que asocie su estado calmado con cosas buenas Paso número 7. Apoyo de suplementos y productos naturales Algunos perros pueden beneficiarse de suplementos naturales o productos diseñados para reducir la ansiedad Como los que contienen manzanilla o valeriana Eso sí, consulta con tu veterinario antes de darle cualquier suplemento a tu perro Paso número 8. Controla la salud Asegúrate de que tu perro esté en buen estado de salud Algunas veces, los ladridos excesivos pueden ser un signo de malestar físico Si notas cambios en su comportamiento o salud en general, consulta con un veterinario Paso número 9. Monitorea el progreso Llevar un registro de cuándo y por qué ladra tu perro puede ayudarte a identificar patrones Y evaluar el éxito de tus esfuerzos para reducir los ladridos Pues a veces pueden ser varias las causas Y por último el paso número 10. Busca ayuda profesional Si los ladridos de tu perro persisten a pesar de tus esfuerzos, considera trabajar con un adiestrador de perros o un veterinario especializado en comportamiento animal Ellos pueden evaluar la situación y brindarte orientación específica para abordar el problema Recuerda que cada perro es único Y lo que funciona para uno puede no ser adecuado para otro La paciencia y la consistencia son claves en el proceso de reducir los ladridos excesivos de tu perro Cuéntame en los comentarios si comienzas a aplicar estos pasos y si te funcionan No olvides suscribirte al canal antes de irte y activa la campanita de notificaciones Hasta luego, nos vemos pronto ¡Suscríbete al canal!